Bienvenida gente de Youtube a un video mas para el canal Muy feliz de estar aqui con ustedes gente Hoy les tengo el video de como Darklight clasifica para los brackets de la selección mexicana Asi es gente, todavia no entra a la selección mexicana Tiene que clasificar los brackets Y pues bueno, este intro es mas o menos para decirles antes de empezar con las partidas Que no se vayan cuando me despido del video automaticamente Que estoy diciéndole que vayan a visitar mi video y cosas asi Porque ahi no termina el video El video continua porque el encuentra mas partidas Esta repleto de errores Fue asi super improvisado La verdad fue de que estaba viendo las partidas yo desde mi celular tranquilamente Y dije, porque no las grabamos? No tengo el link de amistad En la transmision en vivo que pusieron de los brackets Pues no estaban viendo todas las partidas de Darklight Lo cual es comprensible Dado que pues no son las clasificatorios de Darklight Son los clasificatorios para la selección de México Y pues bueno, los que quieran ver sus partidas Pues de brackets, háganmelo saber aquí en los comentarios Y vamos a empezar con este video gente Espero lo disfruten Dejen su pulgarcito arriba Vamos a darle Bueno gente, vamos a ver las partidas de Darklight Estamos a 15 minutos de que termine el segundo clasificatorio Ya que pues el no había quedado en el primero Vamos a ver la primera partida Va en primer lugar Gente del torneo ahorita Y pues bueno, esto es muy improvisado Seguramente van a escuchar La alerta de los suscriptores de fondo Cada vez que suscriba alguien Aunque no estoy en directo Luego se suscribe la gente por los videos Y pues bueno, vemos a Darklight Que ha estado usando este mazo de trio de mosqueteras Durante todo el torneo Miren nada más cuántos espectadores Tiene 1100 espectadores Acaba de perder Darklight ahorita En contra de Sandoval Lástima que no pude grabar ese enfrentamiento A ver si me lo pasa Sandoval o Dark Pero pues bueno, la verdad fue mucha suerte Por parte de Sandoval Tenía demasiada counter para el mazo de Dark Así como lo estamos viendo justamente ahorita Pedazo de counter que le traen a Dark Miren nada más Se le viene Tiene el fantasma en la torre Tiene el P.E.K.K.A. encima Y aparte Pues la diferencia de Elixir Miren nada más Ahí tiene la ventaja de Elixir Pero tiene que defender ese P.E.K.K.A. todavía Porque si no lo defiende Llega a la torre Vamos a ver que ese Sbirro puede salvarlo De que ese P.E.K.K.A. pega en la torre Y uy, tiene que gastarse el Zap Tiene que gastarse el Zap ahí gente Para defender ese P.E.K.K.A. El oponente lo tiene acorralado Prácticamente lo único que tiene que hacer el oponente Es empezar a lanzar Mineros con Veneno Para sacarse esta partida Y se le viene nuevamente un Push por la derecha Que es ese Mago Eléctrico con Fantasma Real Trío Mosqueteras por atrás Perfecto posicionamiento de ese Minero y ese Veneno Le hace bastante daño en la torre derecha Le deja la torre muy tocada A tan solo 388 de vida gente Esto está muy reñido Y muy emocionante este encuentro gente Vamos a ver Se gasta el tronco por la derecha Y ojo que se le puede venir ahorita El Push que estaba esperando dar Por la izquierda Y no, lo defiende perfectamente bien Con un Mago Eléctrico Y esto parece que va a ser partida Para la Lito Crack de MSI Sports Uy, que dolor Que dolor gente Y pues bueno Ahorita yo quería hacer cortes Y todas esas cosas Pero pues como está buscando constantemente partidas Yo creo que vamos a volverlo a expectear ahorita Vamos a ver en qué lugar del torneo pasó Lo bajaron al octavo lugar del torneo A pesar de que iba en primer lugar Ya ha perdido dos partidas seguidas Dark Ojalá Vamos a esperar a ver si clasifica En este En este enfrentamiento Y no me aparece aquí Lo voy a buscar acá con mis amigos Porque luego se glitchea en el torneo Y vamos a ver a Dark En contra de Josmar Josmar que estaba Era jugador de De Native Ghost Ahorita está en Cream Esports Buen minero que le lanzó ahí Y es una fita que mucha gente está haciendo Que es lanzar el minero Directamente a la torre Y luego el veneno al recolector Porque lo más común es que el oponente defienda El minero con una pandilla O con una horda O con lo que tenga ahí Vamos a ver que se le viene un quiz Bastante interesante por la derecha De ese ariete con horda de esbirros Vamos a ver si llega Y uy Lo defendió perfectamente bien Y estamos muy parejos en el Ixil Con la diferencia de que esa bandida No, esa bandida no pega con la torre Ahí está Una flechita Y listo Miren nada más la cantidad de espectadores Gente Les recuerdo que estos son los clasificatorios Para que los jugadores puedan entrar A la selección de México Josmar les recuerdo Un jugador de Native Coast Bastante bueno Y pues bueno Le decía poner el minero En la parte de atrás A ver si le pone Uy Le pone ahora el minero Por la parte de adelante Junto con un veneno Y se ve en bastantes aprietos Aquí Darklight Ya que parece que el oponente Le está tirando las torres Bueno no parece Le está tirando las torres A base de puro veneno Y minero Vamos a ver Si conectan esos bárbaros Vamos a ver Que esos dos bárbaros Pueden hacer bastante daño ahí Y le tiene que defender Con la bandida Y miren nada más Esos duendes Uy Tiene el tronco El oponente Ya ha mostrado dos hechizos Si tuviera que decir Cuál es la última carta Diría que es un Enorme Peca Lo que tiene ahí Como última carta Que la tiene guardadita Y pues bueno gente Ya sabemos que las últimas Dos cartas de Darklight Pues es el Golem de Hielo Y el trío de Mosqueteras Así que pues bueno Vamos a ver Vamos a ver O era minero Ya hasta se me olvidó gente Estoy en la emoción ahorita De ver esto Nuevamente Le aplica una buena finta Por ahí Esos mineros Que van directo a la torre Acompañados de unos venenitos Y el venenito Que es lo único Que le pega al recolector El minero lo lanza Directo a la torre Y bueno Ya que se ha gastado El veneno Le pone Dark Un trío de Mosqueteras Hasta atrás Vamos a ver Si ese peca Es suficiente Porque estoy seguro Que ahorita le va a poner Por la izquierda Efectivamente Ahí está el ariete Por la izquierda Y uy que le ha puesto Ese minero Perfectamente bien plantado Perfectamente bien plantado Ahí Ese peca Va a quedar con bastante vida Y lo va a tener que defender Ahorita Lo va a tener que defender Porque ese peca Va a pegar a la torre Si no lo defiende Vamos a ver Si es suficiente Esos esqueletitos Para defender Yo creo que sí O se va a arriesgar A que pegue el peca Uy ese peca Este peca Estuvo muy cerca De pegar Y nuevamente Un push Por la derecha Ahora Que se viene Ese Uy Puso el mago Después de tiempo Ojo que puso el mago Después de tiempo Y de hecho Aún así Defendió bastante bien No mató No alcanzó a matar El mago A esa horda De esbirros Ojo que tiene que defender Esa bandida Porque si no pega O no pega Si hubiera pegado Esa bandida La defiende Perfectamente bien Defiende la bandida A la izquierda Con un ariete De batalla A la cual A la bandida Le pone Una horda De esbirros Y ahí están Los espíritus De hielo Perfectamente bien Plantados Porque le pega A los cinco esbirros Que tiene la horda Le pega bastante bien Un tronquito por aquí Y yo creo que ahorita Lo que más va a intentar Dark es empatar Esta partida Pero va a estar Muy pero muy difícil Que empate esta partida Porque el oponente Tiene tiempo de sobra Para tirarle su torre A punta de venenos Y pues bueno Vamos a ver Nuevamente se le viene Un push dividido Y se le viene Uy se le viene algo Bastante fuerte Puede ser que esto Este es el momento Que estaba esperando Dark Miren nada más Esos bárbaros Están pegando Por la izquierda Esos bárbaros Están haciendo Bastante daño Con compañía de minero Y le ha volteado La partida Por completo Miren nada más Eso gente Ya le dejó la torre Con 458 de vida Le dejó la torre Tocadísima Tocadísima Ese mago eléctrico Ya no pega Lo que se debe preocupar Es por la bandida Que viene atrás De ese mago eléctrico Bandida perfectamente Bien defendida Con ese ariete De batalla Vamos a ver Como defiende ahora Esto que se le viene Algo bastante fuerte Por aquí Ojo con ese esbirro Que se le escapó Ojo con ese esbirro Que está pegando la torre Y esto es partida Para Dark Light Que buen encuentro Acabamos de presenciar Gente Le ha ganado A Josmar De Prim eSports Muy bien jugado Vamos a ver Vamos a ver Si busca partida De nuevo Yo creo que si Va a buscar partida Efectivamente Busca partida Ahorita no me voy a poner A ver en que lugar Del torneo va Porque pues Ya saben que en el torneo Bueno ahorita lo acaban De ver en el torneo Cuando estás viendo La partida Como que se traba Y tienes que volver A buscar el torneo Mejor así Más cómodo Lo veo desde Link de Amistad Y pues bueno Le toca contra Chore de Force Flame Force Flame Que es el clan De el youtuber Etnar Royale Y pues bueno Vamos a ver Como le va A Chore Y pues bueno Miren nada más La cantidad de espectadores A ver ahorita Como defiende Ese príncipe oscuro Uy que buen príncipe Que buen tornado Que buen tornado Le acaba de aplicar ahí Vamos a ver ahora Con que planea matar Ese trio de mosqueteras Que se le va Por el lado izquierdo Ese trio de mosqueteras Con ariete Se le va a complicar Bastante aquí Ojo que se le está Complicando bastante Ahí está Una mosquetera nada más Una de las dos mosqueteras Que le estaba pegando Al bebé dragón Le usa zap ahí Y miren nada más La cantidad De daño Que le ha aplicado Y aparte la diferencia Elixir Gente vean El elixir De dark Tiene 7 elixir El oponente Tiene 4 elixir Le lleva 3 De 3 a 4 botas Elixir de diferencia Y bueno Y bueno que buena partida Estamos presenciando El mazo de choro Ya podemos saber De así nada más A simple vista Ya les ha faltado Una carta Ya sabemos Que es este mazo Que se está viendo Bastante Que es un mazo De golem Pero ojo Que miren la diferencia De elixir Dark tiene casi 9 de elixir Y el oponente Apenas va por 5 de elixir Y hay que mencionar Que dark tiene Doble recolector Por ahí Se ha Se ha Se ha Se ha gastado Su tornado Así que no tiene Como defender Esa horda Más que con el Bebé dragón Por ahí Bebé dragón Que defiende Pero no tan efectivamente Esa horda de esbirros Logra ocasionar Bastante Pero bastante Daño Esa horda De esbirros Y bueno gente Les recuerdo Disculpenme Si la verdad Cometo algunos errores De que confundo El nombre de las cartas ETC Ya saben que pues Mis videos son sin editar Y aparte salió así Como que espontáneo Dije voy a Voy a narrar Las partidas del pinche dark Voy a narrar Sus partidas Ya que yo creo que ahorita Va a clasificar para la selección Bueno Va a clasificar para los brackets De la selección Esto no quiere decir Que ya está en la selección Gente Lo ya tiene que pasar Por un proceso Vamos a ver Que se ha gastado El tornado por ahí Vamos a ver Con que le quita la carga Le quita la carga Al príncipe Con un ariete Perfectamente bien posicionado Y quedan 42 segundos 40 segundos de partida Y ya tiene el trío De mosqueteras por un lado Y seguramente Ahorita no tardando Le pone otro trío De mosqueteras Y se tiene que apurar Se tiene que apurar Les recuerdo Creo que los primeros 16 O primeros 14 Creo que son 16 Creo que los primeros 16 O primeros 14 Son los que clasifican Para los brackets De la selección Y esto tiene toda la pinta De ser 3 coronas Miren nada más Que rico daño Le están aplicando por ahí Y 3 coronas Para Dark Light Vamos a ver ahorita Rapidísimo Antes de que encuentre partida Si es que vuelvo a buscar Vamos a ver en que posición Del torneo va Vamos a buscarlo Por acá Vamos a buscarlo Y va en el En el segundo lugar Del torneo Si busca partida Es un puto crack Si no De todos modos Está bien Ya no tiene ni que jugar Ya con eso Ya queda Si busca partida Es ya porque Pues bueno Ya para presumir Prácticamente Y pues bueno Yo creo que vamos a ver Por terminado Este video Hasta aquí Fue algo corto Pero espero lo hayan disfrutado Dejen su buen like Si busca otra partida Pues ahorita Le voy a hacer como Un pequeño corte mágico Y pues vamos a ver La partida de Dark Gente Suscríbanse al canal No olviden dejar Sus pulgarcitos arriba Suscribirse Si les ha gustado Este video Y pues bueno Aquí en la descripción Les dejo más videos Del canal De como conseguir Una cuenta maxiada De Nova Y me olvido De la despedida Porque Dark Ha vuelto A buscar partida Pero de todos modos Si ya dejaron su like Déjenlo De nuevo De nuevo Dejen doble like Vamos a ver Esta partida Gente Que se viene Dark Light A pesar de que Ya había clasificado Para los brackets Volvió a buscar Partida al wey Yo creo que Como que sacó Las cuentas Y vio que Aunque perdiera Sigue clasificando Y se cambió de mazo Se ha cambiado De mazo Gente Se viene ahora Con su mazo Famosísimo Mazo De Dark Light Que es este mazo De ballesta Ciclado de ballesta Rapidísimo Este ciclado de ballesta Y vamos a ver Que tal lo juega Yo la verdad Les recomiendo A la gente Jugar este mazo Está difícil De usar La verdad Yo lo he intentado Usar Y la verdad Está muy difícil A mi se me complica Mucho 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 Por tanto Golem Y tanto P.E.K.K.A. Pero bueno Vamos a ver Que ahorita Prácticamente Se estaba ciclando En uno de los videos Pasados Había dicho Dark Que prácticamente Él se dedica A ciclar Tropas Desde atrás Hasta ver Que mazo Es el que está Usando el oponente Y pues bueno Aquí vemos Que el oponente Ya se deja venir Con un mazo De P.E.K.K.A. Con fantasma real Y el minero Que le pone por ahí Para la ballesta Y pues bueno La ballesta muere Pero miren nada más Eso eh El Tesla sigue con vida Ojo gente El Tesla Sigue con vida Y miren A pesar de que el Tesla Aparte de que el Tesla Sigue con vida Le lleva Una ligera ventaja En el éxito A su oponente Miren nada más Cuánta gente Echando confeti Ya Ya clasificó Dark Ya clasificó Dark Ya nada más Esto es para que vean Cómo juega con su mazo De ballesta Para los que tengan duda Y de hecho Dark Light Seguido se pasa Por mis transmisiones En vivo Ahí por si quieren verlo Igual se pasan Las transmisiones Del Papu Y bueno A él le gusta Estar visitando Canales de Youtubers Yo soy uno de los Que se pasa el güey Y seguido pasa Pero no al saludar Ni nada Pasa a humillarme En los directos A retarme en partidas Amistosas Y a humillarme Vamos a ver Que ese P.E.K.A. Se viene a toda velocidad Para pegarle Uy Le hace tronco predict A esos A esos esqueletitos Que le había puesto ahí Esqueletitos defensivos Y de una vez Les digo gente Miren Ya le cicló Otra ballesta Y se la pone Al ladito del Tesla Para que el Tesla Defienda esa ballesta Ocho elixir Que tiene Dark Ojo que si se esconde Uy 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 Conectó Uy Estaba tan bien Uy Que buena bola de fuego Bola de fuego Y la ballesta Conecta nuevamente Le lanza un veneno Le lanza un tronco Y a pesar de que Está jugando bastante bien La ballesta Ya tiene la torre Bastante tocada Le queda 1938 De vida A su torre de Dark Y 1962 A la torre De Nova Brian Vamos a ver Que tal defiende Dark Este P.E.K.A. Que se viene por aquí A toda velocidad Un tronquito por ahí No caería nada mal Efectivamente Usa un tronquito por ahí Veneno que le pega A la ballesta A las arqueras Y miren nada más El Tesla se come por completo Se peca Nuevamente Está haciendo bastante daño Y ojo que prácticamente Dark Light Está obligando Al oponente A usar los venenos Al frente Le pone doble Tesla ahí Y ya le dice Bien jugado Ya le dice bien jugado Ya se rinde El oponente prácticamente No tiene zap Para reiniciar La torre El mago eléctrico Acaba de morir Y esto parece Que va a ser partida Para Dark Light Dios mío Ese ciclado de ballesta Es una enfermedad Es una locura Ese ciclado de ballesta Gente O sea Es fuerte Pero es más fuerte Por cómo la usa él Tiene un dominio total Sobre la ballesta Que válgame Dios Gente Dios mío Vamos a ver Si sigue el torneo Vamos a ver Si sigue el torneo Y quedan Nada más Quedan 53 segundos Dark Light Ha quedado en primer lugar Ahí está Nikito Nikito que Que es de Argentina Y se sigue metiendo Los brackets No me explico por qué Yo creo que ya no va a jugar Dark Yo creo que Hasta aquí vamos a dejar el video Ahora sí Ahora sí gente Me despido de ustedes Espero hayan disfrutado Del video No olviden dejar Su buen like Suscribirse Para participar en los torneos Que hago todos los días Hacer mis transmisiones en vivo En mi cuenta maxiada de Nova Que luego subo de copas En mi cuenta maxiada de Nova También en mi cuenta personal Que estoy en el top de México Por lo regular Y les dejo unos videitos Aquí en la descripción De cómo me gasto 70 mil gemas En mi cuenta de Nova Que me dio no más De 70 mil gemas Para abrir cofres de Rey Legendario Cómo conseguir una cuenta maxiada de Nova Y el video que más ha tenido vistas Bueno después de la De cómo conseguir cuenta maxiada El video que más ha tenido vistas Y ha vuelto a jugar Dark Light El video que más ha tenido vistas Después de ese Que es el de El de cuánto paga Sunstorm Bueno gente Ya me despedí Y vuelvo a jugar Dark Así que pues Yo creo que va a tener Ya no me voy a despedir Ya cuando termine esta partida Ya termina el torneo Y vamos a ver jugar a Dark Que nuevamente está jugando Con su mazo de Ballesta Y le defiende perfectamente bien Uy ojo que quedó un esbirro vivo por ahí Y esa arquerita no le va a dar Si le da Si le da Y le da la torre también Le deja la torre muy tocada Con 1582 de vida Ya estoy viendo los comentarios De cómo hablas pinche Nova Te despediste como mil veces Güey Gente les recuerdo Que fue súper improvisado este video Todos los errores Como no sé editar ni madres Todos los errores Van a salir así como Así como lo estoy grabando Así va a salir en el video Y bueno Vamos a ver que Dark Light Coloca una Ballesta defensiva Por aquí Y le están Y ojo que Pabini Está usando el mismo mazo Que Dark Light Estaba usando hace ratito Ese mazo de trío de mosqueteras Con esqueletitos Y perfectamente bien colocada Esa Ballesta defensiva Han logrado deshacerse Completamente de ese trío de mosqueteras Le coloca Pabini le coloca Un recolector Por la parte de atrás Le lanza una bola de fuego Dark Light Y miren nada más Cuanta gente hay viéndolos Miren nada más Cuanta gente hay viéndolos Somos Casi mil personas ahí Perdió la primera me parece Ya no me acuerdo Si perdió la primera O no Ya no me acuerdo cuántas Ya son como 3 o 4 partidas Que vemos Pero la verdad Está mostrando un nivelazo Dark Vamos a ver gente Que se le viene algo fuerte por aquí Uy 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 Esa riete que conecta con el Tesla Vamos a ver Vamos a ver si es suficiente Para defender esas arqueritas Que están por ahí Y efectivamente Defiende bastante bien Y van parejos en el Ixir Ojo que van parejos en el Ixir Nada más que Pavini Le tiene más tocada la torre de la izquierda Que Dark la torre de la derecha Le ha colocado una ballesta ahí No sé que tan buena idea Haya sido esa ballesta Golem de hielo Para comerse el daño de esa mosquetera Y ojo que Están esas dos mosqueteras por la izquierda Ya se deshace de ellas Con una bola de fuego Eso es bastante bueno Ya que prácticamente Se deshizo de 6 de el Ixir Con 4 de el Ixir Y le lleva una ligera ventaja En el Ixir Vamos a ver si la aprovecha bien Ahorita le va a ciclar otra ballesta Seguro, seguro, seguro Y pues bueno Vamos a ver a Dark Light Que tiene Les digo Dark Light tiene un dominio total Sobre la ballesta Que Dios mío Vamos a ver Vamos a ver esta mosquetera Que viene por la derecha Directito hacia la ballesta Le pone un golem de hielo Para tanquear Una bolita de fuego Por el lado izquierdo No estaría nada mal Y no Le pone una bola de fuego Uy Uy Ojo que ya no tiene tronco Para defender esa pandilla Se deshace perfectamente bien De la pandilla Y esa ballesta vuelve a conectar Le lanza un minero a la ballesta Pero esa ballesta conectó nuevamente Con la torre Pero hay que recalcar gente Que la torre de la izquierda De Dark Light Ya le está a 710 de vida Ay no le dio tiempo De poner el trio de mosqueteras Le tiene que pegar con un zap Y le pega con el zap Justo a tiempo Para reiniciarle esa ballesta Le lanza Uy ojo Uy 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 Conectó de nuevo Conectó de nuevo la ballesta Ya prácticamente Esto es partida para Dark Una bolita de fuego por ahí Que tenga Y listo GG Se acaba de sacar Que buena partida Acaba de sacar Dark Dios mío santo Pues bueno Ya ha terminado el torneo Ahora si me despido De ustedes Cracks Espero hayan disfrutado Este video Fue súper improvisado Fue nada más así como Que se me ocurrió Se me ocurrió hacer el video Ahorita De De cómo clasifica Dark Porque ya sabía Que iba a clasificar en este Iba demasiado bien Y pues bueno Espero les haya gustado Gente Esperen videos Próximamente Porque En esta semana Que viene Bueno no No les prometo O en esta semana Pero pronto Se viene el video De la serie de mi canal Pro vs Pro Latinoamérica Yo sé que les he dicho Que Latinoamérica Pero se viene el video Pro vs Pro No sé qué nombre Le voy a poner Pero va a ser Surgecal Goblin En contra de Dark Light Está pendiente Porque Surgecal Goblin Ha estado muy ocupado Pero ya tengo Un grupito con ellos En Twitter A ver qué tal Ese video No se lo pierdan No se lo pierdan Suscríbanse Dejen su buen like Y pues muchas felicidades A Dark Light Que acaba de clasificar Para los brackets De la selección mexicana Bueno gente Eso ha sido todo Por el video de hoy Me despido de ustedes Espero les lo hayan disfrutado No olviden suscribirse Y en serio Dejen sus buenos likes Y nos vemos En la próxima Adiós cracks Y nos vemos ¡Gracias!